Inventario 18V EMBM 3169 es una motocicleta Bajaj modelo 2016 color azul Todas las delanteras están talladas Su salpicadera delantera está rota Llanta desgastada Ligeros rayones en el tanque de gasolina El motor aparentemente completo Cuenta con los pedales Su batería Le hace falta la tolva del lado izquierdo Llanta trasera un poco desgastada Molduras del lado izquierdo talladas Del lado derecho las tolvas también presentan varios rayones Motor aparentemente completo Pedal está doblado O los tallones en la línea del escape Tanque de gasolina tallado Porque el perro delante está rota Esa su estar rota Sonido de gasolina Oltas delante es unaicionada